Nueva encuesta de Guarum y Econalítica ubica a Vicky Dávila, Sergio Pajardo y Claudia López con mayor intención de voto. Aparte de dos años para que se termine el periodo del presidente Gustavo Petro en la casa de Nariño, la carrera por quien llegará a la casa de Nariño en el 2026 sigue moviéndose, y ya suenan algunos nombres que estarían en la baraja de candidatos. Este 12 de septiembre se conoció la encuesta electoral de posibles candidatos de 2026 de Guarum y Econalítica, en la cual se realizó una lista de figuras de la política nacional que podrían postularse a la elección. En total, el estudio midió a 18 posibles candidatos a la presidencia. La pregunta concreta fue, en un escenario hipotético de posibles precandidatos a la presidencia de la República de Colombia en el año 2026, seleccione el candidato por el cual usted votaría. En la selección, la posible candidata que lidera el estado es Vicky Dávila, directora de la revista Semana con 12,2%, seguida por Sergio Pajardo, exgobernador de Antioquia con 10,1% y Claudia López, alcaldesa de Bogotá, con el 9,4%. Es importante anotar que el margen de error de la encuesta es del 2,2%. Además, hay que destacar que el 9,4% de los encuestados señalaron que no votarían por ninguno de los nombres mencionados en la encuesta, mientras que el 5,3% votarían blanco. Así quedaron los resultados de la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica. Vicky Ávila, 12,2%, Sergio Pajardo, 10,1%, Claudio López, 9,4%, María Fernanda Cabal, 6,4%, Gustavo Bolívar, 6,2%, Juan Manuel Gadán, 5,6%, Daniel Quintero, 4,6%, Francia Márquez, 4,5%, María José Pizarro, 4,1%, Jota Fernández, 3,9%, Alejandro Gaviria, 3,4%, Elsa Noguera, 3%, Germán Vargas Lleras, 2,7%, Francisco Arbosa, 1,9%, David Luna, 1,8%, Enrique Peñalosa, 1,7%, Paloma Valencia, 1,4%, Miguel Uribe, 1,3%, No Sabe, No Responde, 1,3%, Ninguno, 9,2%, Blanco, 5,3%. Esta encuesta de Ecoanalítica y Guarumo fue financiada por la misma firma y nos envidieron escenarios de una hipotética segunda vuelta entre las figuras que encabezan el estado. Para la realización de este análisis, señaló Arcoanalítica y Guarumo, se realizaron 2,002 encuestas en varias capitales del país. Favorabilidad de posibles candidatos En la mencionada encuesta también se midió la favorabilidad de los candidatos. Vicky Ávila, por ejemplo, tiene un 34% de favorabilidad y un 44,7% de desfavorabilidad. En los resultados también se muestran que un 7,9% no sabe o no responde y un 13,4% no la conoce. Sergio Pajardo, por su parte, tiene una favorabilidad del 31,9% y desfavorabilidad del 39,3%. De acuerdo con la encuesta, un 7,7% no sabe o no responde y un 21,1% no lo conoce. En el caso de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, tiene una favorabilidad del 32,9%, desfavorabilidad del 43,2%, no sabe o no responde y un 16,8% no la conoce. En el escenario de la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, su favorabilidad es del 25,1%, desfavorabilidad del 39,7%, no sabe o no responde y un 25,5% y un 29,7% no la conoce. Y Gustavo Bolívar, quien en la actualidad es el director de Prosperidad Social, tiene un 22,2% de favorabilidad y un 48% de desfavorabilidad. Un 5,7% de los encostados no sabe o no responde y un 24,1% no lo conoce.